hola a todos cómo andan esta es una nueva clase ya hicimos la introducción a la materia donde recorrimos aproximadamente todos los puntos más importantes que vamos a trabajar en el curso y la idea es que ahora nos podamos adentrar en el primero de ellos que es el manejo de dependencias hasta ahora veníamos trabajando muy simple con nuestras bibliotecas y las descargamos y las usábamos sin sin darle mayor importancia y el manejo de estas dependencias es lo que va a ser un desarrollo más prolijo más equilibrado y sostenible a lo largo del tiempo entonces nos preguntamos qué y por qué ya algo mencionamos de que era una dependencia se trata de cualquier código externo no lo que hayamos programado nosotros que va a usar nuestra aplicación para funcionar términos correctamente lo mejor sería decirle bibliotecas comúnmente se usa la palabra librería por la traducción en inglés que sí una una library es en realidad es una biblioteca y se trata de eso de un conjunto de de código en este caso y en castellano una librería no estamos hablando de ni de libros ni de información ni ni mucho más sino de útiles como lapiceras y borradores lo que tiene la información son los libros por eso es importante siempre hablar con el término correcto y entre amigos es posible que se escape la palabra librería qué más qué más un framework es una dependencia sí porque si antes hablábamos que jquery o bootstrap es una dependencia un framework que da lugar para él que el desarrollador trabaje también podemos optar por usarlo y va a tener otras cuestiones asociadas como una versión y que esa versión la podamos mantener y actualizar por lo tanto los frameworks también son dependencias entre los que ya mencionamos podemos además destacar spring y angular y mapstrue en fin todas herramientas para distintos propósitos que siempre se van a poder manejar de alguna u otra forma el manejo consiste en centralizar la información de estas dependencias en nuestro proyecto nosotros tenemos que poder comunicar nuestro stack de tecnologías podemos tenemos que poder ser precisos a la hora de decir qué versiones de las herramientas estamos usando e incluso que no nos surjan conflictos entre sí cuando tenemos desarrollos ya en producción vamos a aprender en el transcurso del curso que hay réplicas del ambiente productivo donde no necesariamente acceda al usuario sino los desarrolladores para hacer las pruebas entre estos lugares es importante que las versiones y las dependencias sean exactamente las mismas que estén unificadas para finalizar también es importante hacer un chequeo rutinario de las vulnerabilidades en seguridad y licencias de cada una de estas dependencias ya que puede tener un impacto directo sobre nuestros proyectos en el esquema de ejemplos en el esquema de ejemplos se ve como una dependencia de nuestra aplicación la dependencia a usa a su vez otra dependencia para funcionar la dependencia c en su versión 1.0 y si queremos usar otra dependencia en el caso la dependencia b probablemente esta dependencia también utilice la dependencia c aunque no necesariamente la misma versión por lo cual cada una de estas dependencias directas nuestras van a tener que especificar su conjunto de dependencias con las que puede funcionar en este caso la dependencia c en su versión 1.0 en este caso la dependencia b puede ser un poco más específica y estricta en el sentido que necesita a partir de la dependencia c a partir de la versión 1.1 en este caso es el trabajo nuestro decidir cuál es la que debemos instalar en el caso que esté correctamente especificado vamos a poder elegir la versión 1.1 o una a partir de ella si es que la dependencia a está de acuerdo y funciona a partir de la 1.0 en adelante todas estas cuestiones se pueden especificar en un lugar en común hoy por hoy la mayoría de los servicios confían en bibliotecas de terceros para funcionar y de eso se trata un poco todo no reinventar la rueda y si estamos usando algún desarrollo que hizo otra persona vamos a esperar que ese esa funcionalidad ande como como dice que debe andar vamos a esperar que sea seguro si estamos introduciendo una dependencia que es insegura eso definitivamente no hay que hacerlo y obviamente vamos a esperar que facilite nuestras tareas de desarrollo algunas de las dependencias más importantes que se suelen usar son las librerías o bibliotecas mejor dicho de db en javascript opencb por ejemplo para el procesamiento de imágenes android para el desarrollo de aplicaciones móviles tensorflow para funcionalidades de machine learning y spring uno de los frameworks más populares en el ámbito de java va a ser nuestra tarea de actualizar las dependencias y mantenerlas actualizadas constantemente se están realizando mejoras en las bibliotecas y es importante tener un proceso en el que nosotros estemos seguros o al menos informados de que se han actualizado dependencias y hacer el trabajo necesario para llevar este cambio a nuestro proyecto sin romper lo que había estado funcionando hasta ahora y a la vez aplicando las nuevas actualizaciones para que nos sirve tener un manejador de dependencias el objetivo es tener entonces bajo control todos los problemas que implica descargar una biblioteca instalarla e incluso usarla o cargarla dentro del código estas tareas anteriormente lo hacíamos de forma manual ahora los problemas que queremos resolver es que cada uno de nosotros como individuos en un equipo de trabajo pueda tener una copia local de cada dependencia que las podamos actualizar cuando sea necesario vamos a querer saber cuando una dependencia fue actualizada y muy importante que el equipo esté al tanto de el estado de nuestras dependencias la detección de dependencias en cadena es el ejemplo que mencionábamos al principio es algo que va a tener que resolverse en el mejor de los casos lo hará una herramienta el manejador que elijamos y eventualmente nosotros tengamos que hacer algún ajuste o elegir otra dependencia que resuelva nuestros problemas veamos por ejemplo cómo funcionamos hasta ahora nosotros necesitamos al menos para el primer cuatrimestre desarrollamos un sitio web con bootstrap para eso descargamos bootstrap y lo incluimos en nuestra carpeta del proyecto también lo hicimos con jQuery y finalmente con Smarty para procesar nuestros templates ahora en el caso de que estas dependencias fueran actualizadas lo que teníamos que hacer era revisar la página y volver a hacer todo el proceso de descarga e instalación también en nuestra carpeta del proyecto esto obviamente es muy posible de que comentamos errores de que nos olvidemos de revisar e incluso agreguemos errores al momento de actualizar no es recomendable para nada hacer este tipo de uso de las dependencias una opción un poco más inteligente es aprovechar toda la funcionalidad de git git provee sus módulos nosotros podemos tener una referencia a otro repositorio a otro proyecto dentro de nuestro proyecto propio a su vez estos módulos que definimos dentro de un repositorio quedan enlazados con el repositorio original específicamente a un commit de referencia y es posible actualizarlo, traer cambios nuevos obviamente aplicando los comandos propios de git para eso vamos a tener que fechar los cambios, ir a un branch nuevo, agregar los cambios nuevos e introducirlos en nuestro repositorio para que el commit de referencia ahora sea el nuevo, el actualizado obviamente sigue siendo un proceso manual y tedioso últimamente llegamos a, como opción, el manejo de dependencias con una herramienta, un manejador de dependencias para los cuales existen un montón cada lenguaje puede tener varios manejadores, algunos más populares y los que quedan funcionando son principalmente los que funcionan o han dado buenos resultados en el mercado en nuestro caso vamos a seguir trabajando con PHP y vamos a usar Composer la ventaja de la utilización de un manejador de dependencias es que vuelve nuestro trabajo con dependencias versionable ahora más adelante vamos a explorar un poco de qué se trata y los beneficios que tiene el control de versiones, cada herramienta lo hace de distinta forma es muy común encontrar el control de versiones usando semantic versioning donde es una serie de tres números para indicar cambios en distintos órdenes un cambio de gran importancia donde se rompe funcionalidad que antes existía es un cambio en la versión major agregados de funcionalidad suelen incluirse en sobre una versión ya publicada suelen publicarse con un incremento en la versión en el último número de la versión es muy común cuando queremos agregar una dependencia quizás no ser tan explícitos con la versión que necesitamos si con la major version y decir por ejemplo que queremos trabajar a partir de la versión 2 o 3 de Booster por ejemplo otras herramientas tienen un esquema de versionado no más complejo sino distinto en el que se aplican distintos labels o etiquetas y el objetivo es que nosotros observando el label, observando la etiqueta podemos predecir un montón de información de la independencia por ejemplo en docker que ya lo van a ver en la ustedes pueden trabajar con docker para descargar o para tener un servidor web apache por ejemplo imagínense que no todo el mundo trabaja con la misma versión de apache y como docker provee esta estructura para tener vos tu servidor web que lo puedas tener en cualquier versión entonces ellos se hacen cargo de incluir un montón de versiones a través de una etiqueta donde dicen está publicado el apache en su versión 1, apache en su versión 2, apache en su versión 3 entonces es a través de estas etiquetas que el desarrollador puede jugar armando combinaciones de herramientas y versión en resumen nosotros principalmente vamos a estar trabajando en PHP con semantic versioning y acá está una representación más visual de cómo se indican los cambios o interpretan los cambios a partir del número de versión vamos a hablar a continuación de las build tools que son las build tools hasta ahora no hemos trabajado fuertemente en compilación ya que PHP no es compilado sino que es un lenguaje interpretado pero la compilación es un paso importante en el desarrollo y lo vamos a probar en otros aspectos de la aplicación que vamos a desarrollar y el problema consiste en que una vez que tengo bajado la dependencia hay que compilar el código quizás en PHP no es el caso pero nosotros podemos partir de o necesitar una dependencia que debe ser compilada para funcionar para esto hay herramientas que automatizan el proceso de compilación y otros procesos relacionados a su vez y nuestro interés es que podamos tomar una porción de un script llamémosle una secuencia de comandos que se lo podamos indicar al build tool a la herramienta para que haga lo que necesitamos que se resuelva en el caso de java algunos ejemplos son ant, maven y gradle en java o make y en node o frontend podríamos decirlo no necesariamente node sino java script podemos contar con herramientas como npm, grant gulp y webpack que más adelante vamos a ver como es que las podemos utilizar y aplicar en nuestros desarrollos lo que va a hacer nuestra build tool va a ser bajar las dependencias compilar el código fuente a binario o algo que se acerque según el lenguaje vamos a querer que se empaquete el código en un archivo distribuible para poder publicarlo y esperamos también que se puedan hacer las verificaciones los test que tengamos programados y finalmente que hagamos un deploy de eso de todo lo nuevo que hemos producido las estas herramientas tienen diferentes decisiones de diseño en su totalidad funcionan o hacen lo mismo solo que lo hacen de diferentes formas nuestro nuestro caso de ejemplo va a ser npm donde vamos a trabajar con bibliotecas de javascript y vamos a ver que es muy parecido a composer esperamos que en el proyecto las podamos utilizar npm no es estrictamente necesario aunque si vamos a ver algunos de los beneficios que nos da npm o node package manager es el gestor por defecto de node hay una herramienta alternativa producida también por el mercado que vio la necesidad de hacerlo y es compatible con algunas diferencias en cómo está implementada se llama yarn como se ve en la pantalla npm nos da un nos provee un archivito package.json donde nosotros vamos a especificar nuestras dependencias que ocurre hay un archivo package.json y un package.lock.json tiene también scripts que pueden ser ejecutados y claramente gestiona nuestras dependencias hace una separación entre las dependencias de desarrollo y de producción ya que no todas es necesario que estén en el ambiente de producción por ejemplo las dependencias que hacen test esto lo necesitamos en nuestra etapa de desarrollo pero ya no son necesarias una vez que publicamos nuestra aplicación también permite versiones como DIN como para poner un punto de partida a partir de de cual soportar una versión y se descargan en la carpeta node modules esto también por defecto siempre es posible cambiar los archivos package.json y package.lock tienen diferencias entre sí el package.json es el que hacemos como developers y dejamos explícitamente una versión flexible que quiere decir esto que yo a través de ciertos operadores como el tilde puedo indicar que quiero versiones a partir de la 1.2 con todos los parches que vengan a continuación obviamente al momento de instalarse en este caso se instalará la última el último parche de la versión 1.2 buscamos como developers que exista cierta flexibilidad el package.lock ya por cambio es administrado por la herramienta nosotros no debemos modificarlo en ningún momento a mano y se va a encargar de incluir la versión exacta de la dependencia de esta forma nuestro proyecto queda de alguna forma sellado y podrá funcionar o debería funcionar en cada equipo donde sea instalado con la versión correcta de las dependencias que indicamos a su vez exactamente busca que nosotros el equipo de desarrollo sea consistente y lleve el control de los cambios de versión un poco más en detalle las versiones de las dependencias suelen estar asociadas a los tags de un repositorio y recuerden que los tags son sólo una referencia a un puntero a un commit específico lo único que tenemos en el repositorio son commits y los tags vienen a apuntar alguno en particular a partir de los distintos operadores o elementos podemos indicar distintas versiones en en nuestro archivo de configuración podemos ser explícitos e indicar una versión exacta la 1.2 1.2.3 o podemos indicar rangos de versiones a partir de alguna con rangos wildcard para el caso del comodín todo lo que sea la 1.2 algo por ejemplo y siendo un poco más concretos existen las next significant release con el tilde que en este caso si ponemos 1.2.0 con tilde esto nos va a proveer la dependencia hasta su próxima cambio de versión en términos de el menor version sería el caret version range tiene ese operador que se llama caret y va a dejar disponible la dependencia hasta su próximo mayor release por ejemplo desde la versión 1.2 esta debería poder actualizarse sin ninguna restricción hasta la 2.0 pasando por todas las del medio finalmente se puede hacer combinaciones de R y OR para soportar avances de versiones por ejemplo en el caso de Laravel por ejemplo nosotros si tuviéramos un paquete que funciona en Laravel 5 luego podríamos hacer que ande en la versión Laravel 6 incluyendo entonces una dependencia de Laravel en su versión 5 o su versión 6 y si eventualmente surge la versión 7 de Laravel lo vamos a poder soportar agregando una nueva versión como OR también ¿Cómo actualizo una versión de algo? en este ejemplo podemos hacer una actualización masiva de todas las dependencias con el comando npm update esto va a revisar cada una de nuestras dependencias en el package.json y de acuerdo a como las hayamos especificado va a tomar su última versión siempre respetando las reglas indicadas podemos hacer este trabajo solo por dependencia indicando el nombre de la dependencia en el comando con npm update y el nombre de la dependencia para lo cual se realiza este proceso solo la dependencia indicada hablando del control de versiones de nuestro repositorio es importante agregar tanto el archivo que nosotros especificamos como el que mantiene y gestiona la herramienta o el gestor de dependencias no vamos a agregar obviamente las carpetas donde se descargan las dependencias como node modules esta tarea es responsabilidad de la herramienta hacerlo en sus distintos ambientes cuando nosotros empezamos a desarrollar haremos uso de la herramienta para descargarlas las dependencias del proyecto o cuando hacemos un despliegue de nuestra aplicación volveremos a usar la herramienta para que se descarguen esta vez en el ambiente de producción el control de riesgo implica que nuestra herramienta nos de facilidades para escanear de alguna forma todo lo que estamos usando nosotros ejecutando el comando npm audit podemos encontrar vulnerabilidades y actualizaciones que y recomendaciones que nos digan en qué estado están nuestras actualizaciones en algunos casos va a poder indicarnos que algunas de esas vulnerabilidades puedan ser actualizadas correctamente nuestras dependencias van a poder ser actualizadas simplemente con un comando de actualización como el que charlábamos npm update en otros casos va a requerir una revisión manual por lo cual no se recomienda hacer la actualización sin entrar en el detalle de ver los cambios nuevos y hacer actualizaciones en nuestro en nuestro código de acuerdo a lo que se informe en los cambios de la dependencia afectada otra sección muy importante son los scripts todas todas las herramientas los gestores de dependencias o su gran mayoría provee una sección de scripts que son comandos con un alias para poder ser ejecutados a través de el gestor en este caso nosotros podemos hacer por ejemplo npm run start para que eso dispare un un comando de un servidor web el el objetivo es a futuro que esta estos comandos estén disponibles para todos los desarrolladores globals globals muchas herramientas nos dan la posibilidad de instalar dependencias de forma global es malo no que que es lo que está ocurriendo acá nosotros decimos que es malo 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 porque estamos instalando en nuestra compu en nuestra pc una versión específica de algo y desde ahora nosotros vamos a usar esa versión pero dentro de nuestro ambiente local o sea solo la persona que lo instaló va a tener la versión que haya surgido en el momento de la instalación nada nos da seguridad de que nuestro compañero o si hay alguna herramienta haciendo el build y pruebas de nuestro código que tengan la misma versión de esta dependencia en lugar de hacer esto de instalarlo de forma global se suele instalar como dependencia si es de desarrollo porque nos sirve solo para desarrollar irá a la sección de dependencias de desarrollo con guion guion dev y nuestro nuestra forma de trabajar con esta herramienta va a ser a través de un script y siempre accediendo a la dependencia descargada a través de la del gestor después vamos a ver algún ejemplo más concreto bien a partir de ahora nos mudamos a php y vamos a ver que hay varias similitudes con el gestor npm solo las vamos a pasar por por la presentación de forma rápida para que quede también de referencia los comandos y quizás las diferencias van a estar en los nombres y demás de cada comando el archivo en este caso es composer.json también se puede cambiar podemos tener nuestro propio nombre y cambia el comando se le tiene que agregar el menos f para indicar el nombre del archivo con el que queremos trabajar la forma en la que gestiona las dependencias es muy similar provee metadatos del proyecto como los autores e información adicional usa semantic versioning separa versiones de desarrollo dependencias de desarrollo dependencias de producción y también permite definir scripts y scripts asociados a eventos por ejemplo nosotros queremos correr un script luego que se hayan descargado todas las dependencias y es posible esto es posible hacer hay plugins también que resuelven funcionalidad más más compleja como por ejemplo agregar varias dependencias o contienen scripts también más desarrollados por ejemplo composer aws nos da un montón de herramientas para trabajar con los amazon web services las dependencias en este caso se descargan en la carpeta vendor si nosotros queremos crear un paquete o un proyecto nuevo es posible hacerlo con el gestor hacemos ejecutamos el comando composer init y nos va a hacer una serie de preguntas como cuál es el nombre del paquete la descripción y el autor y nos va a dar un puntapié para eh traer nuestras dependencias en un proyecto nuevo qué es lo que tiene por dentro el archivo composer json son todos los ajustes que mencionábamos dependencias dependencias de desarrollo el y algunas secciones de configuración adicional como por ejemplo en qué directorio con carpetas se instalan las dependencias composer install es el comando con el que nosotros vamos a eh dar la instrucción al gestor que descargue las dependencias una vez que finaliza dentro de la carpeta vendor se van a ver reflejadas cada una de las carpetas asociadas a nuestras dependencias se hacen algunas tareas adicionales que las vemos en el próximo slide como por ejemplo la creación de el archivo autoload si quisiéramos agregar un paquete nuevo lo más recomendable es hacerlo a través de comandos si si nosotros quisiéramos modificar el archivo a mano en nuestra lista de dependencias en la sección require podríamos copiar podríamos copiar y pegar la denominación de nombre y versión y así hacerlo por cada una de las dependencias que queremos agregar pero siempre es recomendable hacerlo a través del comando composer require en este caso estamos instalando una barra de debugging de laravel a un proyecto laravel los paquetes required dev ya lo charlamos un poco son aquellos que no son necesarios incluir en producción y que claramente el proyecto va a funcionar sin ellos y cuando se usan se usan en su etapa de desarrollo por ejemplo php unit es una herramienta de testing automático que es un lugar indicado para esta herramienta es agregarlo como dependencia de desarrollo como ejemplo pueden ver el comando composer install node dev para indicar que sólo queremos las dependencias de producción esto lo usaremos más adelante bien ahora necesitamos usar las dependencias ya están descargadas ustedes en el cuatrimestre anterior las descomprimían en alguna carpeta y luego para poder usarlas las tenían que incluir acá como las llevamos el código si ya hay alguien que se encargó de descargarlas hay una sección dentro de todo el manejador de dependencias que se llama autoload que en qué consiste el autoload uno de los archivos que creó dentro de la carpeta vendor se llama autoload php y esto es un archivo cargador ustedes si creaban un archivo en php nuevo y lo querían incluir en su sitio en algún lado al principio del código usaban la instrucción require e indicaban la ruta del archivo que tenían que agregar en este caso el archivo autoload php va a ser todos los require que sean necesarios para incluir todas las dependencias que nosotros le indicamos por lo cual nosotros lo único que tendremos que hacer después es incluir un único archivo este autoload y él se encargará de agregar todas las dependencias a su vez nos da la posibilidad de agregar en el código código nuestro código propio nosotros desarrollamos creando archivos en carpetas como controllers models etc y si lo queremos usar en lugar de andar haciendo require a cada uno de ellos le podemos pedir al autoload que nos lo cargue por nosotros de esta forma nosotros solo incluimos hacemos el require del archivo vendor barra autoload y por arte de magia todas nuestras dependencias y archivos propios que creamos en nuestro proyecto están disponibles en toda la aplicación este tema ya lo charlamos el composer log que al igual que npm se trata de un archivo con las versiones específicas este archivo va a tener no solo un dato de la versión sino también por ejemplo información de un código de hash que va a estar asociado al repositorio externo por lo cual si nosotros estábamos creídos que trabajamos con la versión 1.2.1 por ejemplo de una dependencia y el desarrollador de esa dependencia se le ocurre pisar lo que había hecho hasta ahora con otra con otros cambios y aplicarle la misma versión la 1.2.1 nosotros vamos a tener un código asociado que no va a coincidir con el código nuevo esto logra que no haya diferencias entre lo que creemos que descargamos en un momento y lo que puede estar posteriormente disponible para los desarrolladores recuerden que las dependencias se descargan de internet de algún lugar en común y los dueños de los paquetes de las dependencias pueden borrarlos o pueden cambiarlos si es que así lo desean no es el caso más común pero eventualmente puede ocurrir y toda esta información está resguardada resguardada en el archivo composer log bien algo más que sirve que es bueno mencionar que el momento que nosotros hacemos alguna actualización el gestor la herramienta del gestor de dependencias va a actualizar el archivo log para incluir los nuevos cambios acá hay un diagrama de cómo funciona nosotros hacemos descargamos nuestro proyecto imagínense que ya crearon el proyecto laravel tiene ya su composer json y como como le instalaron por primera vez se asocia a su composer log y ahora se lo quieren compartir un compañero bien en ese caso su compañero se va a descargar el proyecto y que es lo que tiene que hacer para contar con las dependencias es composer install siguiendo el diagrama con las flechas celestes fíjense que desde la aplicación no se va a revisar el archivo composer json sino se va a revisar el archivo composer log que es donde están las versiones exactas de nuestras dependencias una vez observados una vez observado el composer log se reúnen todas las dependencias y se descargan las versiones específicas en el caso de una actualización lo que hace composer es en el repositorio público de donde se descargan comprueba actualizaciones y de haber actualizaciones se modifica el composer log siempre y cuando esto siguiendo las reglas especificadas en nuestro archivo principal el composer json al igual que en pm contamos con composer update y composer update y el nombre de la dependencia para actualizar solo la dependencia indicada nuevamente vamos a incluir los archivos composer json y composer log y no agregar la carpeta vendor donde se descargan las dependencias esto es posible que lo hagamos así siempre podemos decir de incluir las carpetas vendor en algún caso qué utilidad tendría que el repositorio cuente ya con las dependencias descargadas bueno en este caso va a depender de la dependencia va a depender de nuestras necesidades si nosotros estamos trabajando en un entorno o en un ambiente sin internet quizás lo mejor sea trabajar dentro de nuestro repositorio con las dependencias agregadas obviamente no es el caso por defecto sino que se trata de una excepción y no hay que hacerlo sin la justificación necesaria por lo tanto vamos a agregar el composer log al repositorio siempre siempre y siempre qué ocurre en el caso de estar agregando la misma dependencia yo como desarrollador y agrego una dependencia se agrega con la versión x y nuestro compañero quiere agregar la misma dependencia al mismo proyecto lo que va a tener que hacer es ponerse de acuerdo y lo hace una sola persona ya que nada nos asegura que en el medio en que uno la descarga y el otro luego lo descarga haya algún cambio y se produzcan inconsistencias porque lo vamos a comitear entonces porque tiene el número de versión exacto al agregarlo al repositorio se fijan esas versiones cuando alguien haga alguna actualización se van a ver reflejadas en el composer log siempre y cuando respeten las reglas y si bajamos el proyecto un año después lo más probable es que haya versiones nuevas pero nosotros vamos a descargar las que sabemos que andan en otros lenguajes la gestión de dependencias se realiza de la misma forma en java por ejemplo tienen un archivo pom.xml ya no manejan una estructura de json sino de tags también se puede cambiar el nombre del archivo es un poco más elaborada elaborado el funcionamiento tiene ciclos de vidas con fases y objetivos de plugins que se pueden ejecutar en cada fase y a diferencia de los que veníamos charlando en las dependencias están acotadas están sujetas a determinadas fases y no permite versiones como din siempre hay que ser más explícito con la versión que incluimos las dependencias las suele incluir en una carpeta .m2 en la carpeta o directorio principal del usuario lo cual quiere decir que va a haber un único lugar de donde se van a tomar las dependencias si dos proyectos diferentes usan la misma dependencia se descarga solo una vez lo cual no es el caso de composer o npm donde van a estar en la carpeta vendor de cada proyecto a su vez también permite un esquema de padres o herencia donde yo puedo especificar un padre del cual quiero heredar en la configuración y el hijo va a tener entonces como punto de partida todas las dependencias que tenga su padre en python el gestor de dependencias es pip y trabaja con un archivo txt los scripts y demás se suelen programar en el mismo lenguaje en scripts python usa semantic versioning también y la diferencia en cómo funciona es que las dependencias se bajan y se agregan al ambiente de python hay un ambiente virtual o virtual environment donde funciona todo nuestro código que desarrollamos y las dependencias entonces existen entre comillas dentro de este ambiente virtual golán no es un tanto distinto no hay un archivo centralizado lo que hacemos es importar directamente desde una dirección una url donde especificamos un archivo en particular por ejemplo se ve ahí un function anything punto js y eso es lo que vamos a estar importando en nuestro proyecto hay una forma de obtener un listado completo y tiene también semantic versioning como python go trabaja con ambientes virtuales y las dependencias se descargan o son utilizables dentro de estos ambientes algunas algunas cositas o informaciones que pueden servir está buena la discusión de pros y contras sobre dónde se guardan las dependencias si se guarda dentro del proyecto en la compu o en los ambientes cada una va a tener su ventaja y obviamente su desventaja de acuerdo a las necesidades del momento recuerden por ejemplo en los casos en un contexto de baja conectividad o conectividad reducida quizás es favorable tener a mano en nuestra carpeta siempre las dependencia no así en un contexto altamente conectado donde no hay ningún problema de descargarla de internet subirlas al repositorio espero que su decisión acá siempre sea que no que no está bien subirlas salvo excepciones y de donde se descargan hay servidores centrales servidores distribuidos repositorios o descargarlas directamente del repositorio de la dependencia que puede ocurrir nosotros si tenemos un servidor centralizado a menos que se caiga ese lugar centralizado no vamos a tener problemas en cambio de estar usando una dependencia de un repositorio en concreto por ejemplo importando de un proyecto en github si ese proyecto deja de existir si lo cierran dejamos de tener acceso a la dependencia y es importante considerar que tanto se permite automatizar los builds es necesario siempre compilar nuestras dependencias si o no si en el caso de que no las querramos empaquetar va a ser más simple para nosotros o si podemos contar con otras herramientas que hagan este trabajo y nos automaticen todo el proceso tanto en desarrollo como en producción cada lenguaje entonces va a tener sus pros y contras y obviamente que los pros de uno van a ser las contras de otro ok docker están por por verlo básicamente docker nos nos da un montón ya lo charlamos un poco un montón de herramientas que las podemos utilizar sin sin instalarlas que quiere decir esto nos da un comandito en este caso docker run que nosotros si está disponible podemos hacer uso de una herramienta tan solo indicándola en el comando y usamos el comando como si la tuviésemos descargada algunos ya descargaron composer y vieron que hay que descargar php y hay que descargar composer hay que instalarlo y demás para después finalmente poder hacer composer install desde nuestra línea de comandos en el caso de que tengan docker instalado lo único que tiene que hacer es escribir el comando docker run indicar que van a compartir en una carpeta en qué carpeta van a querer aplicar esto y después sólo en la imagen o herramienta y que comando vamos a ver el detalle con Nacho de qué se trata y qué es lo que está pasando debajo de esto y qué problemas nos da o puede dar en el momento al trabajar con archivos pero tengan en cuenta que sin introducirse sin ser expertos en docker pueden llegar a usar composer pueden llegar a usar npm pueden llegar a usar python y demás miren cambiando ahí por ejemplo la imagen quédense con esa idea para poder creer en las bondades y ventajas de trabajar con docker bien listo ya ahora podemos descargar instalar cargar y asegurarnos de mantener actualizadas y seguras todas nuestras dependencias ahora sí finalizamos y les dejamos algunas de algunos libros y links para que puedan desarrollar un poco más sobre la manejo de dependencias y las buenas prácticas en el desarrollo muchas gracias y nos vemos la próxima clase vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo agregar una dependencia para eso vamos a necesitar un nuevo proyecto ya lo exploramos en la primera clase lo vamos a volver a crear para refrescar la idea nosotros con composer podemos crear un proyecto diciéndole create project le indicamos que queremos una versión actualizada de el framework en este caso Laravel y resta indicarle el nombre del proyecto vamos a poner Laravel dev vamos a esperar a que termine bien una vez instalado vamos a verificar que esté todo funcionando podemos ingresar a la carpeta y probar que el sitio inicie con la con el comando php artisan server el cual nos va a dar un servidor de desarrollo dejando nuestro sitio disponible en el puerto 8000 si ingresamos deberíamos ver el sitio perfecto y ahora podemos navegar un poco el código que se ha generado vamos a ver todo el esqueleto principal de la aplicación y nuestro archivo de dependencias composer json con las dependencias esenciales para Laravel y algunas dependencias de desarrollo ya agregadas como php unit esto todavía no es un repositorio de git si probamos en la consola ejecutar el comando git status nos va a decir que no es un repositorio podemos dar lugar a iniciarlo y nos va a marcar los archivos nuevos como nuevos cambios no es el caso de todos los archivos sino los que no han sido ignorados nosotros dijimos que debíamos ignorar la carpeta vendor y esto lo agrega Laravel por defecto en su archivo gitignore también contamos con otro tipo de archivos de carpetas ignorados como node modules en el caso de los paquetes gestionados por MPM y archivos de log y demás una vez que cerramos la inicialización del proyecto podemos crear un commit con esta primera versión sumamos todos los cambios y ingresamos un mensaje de first commit bien ahora lo que tenemos es que el proyecto ya está versionado con archivos que han sido ignorados y el composer json en su estado virgen o sin modificar por nosotros ahora si podemos dar lugar a agregar una dependencia vamos a agregar la dependencia laravel debug bar que es útil para el desarrollo de nuestra aplicación nos da mucha información y nos asiste en la programación la podemos ubicar en su repositorio oficial junto con una guía de instalación y guía de uso así es como se ve la barra y más por abajo podemos encontrar la guía de instalación nos recomienda hacer composer require con el nombre de la dependencia y agregar el sufijo guión guión del esto nos va a incluir la dependencia en la sección de dependencias de desarrollo vamos a agregarla y esperamos a que termine bien la dependencia ya fue instalada y podemos verificar si está correctamente instalada iniciando la aplicación con php artisan server y deberíamos ver en el sitio por aquí debajo la barra nueva de debug vamos a refrescar y efectivamente ya contamos con la nueva dependencia la barra nos da información de todas las solicitudes que se van generando en el sitio en este caso una solicitud a la ruta base cuánta memoria fue utilizada para generarla y en qué tiempo se produzco la versión con que fue atendida esta solicitud que versión de php y ya del lado izquierdo hay un montón de secciones más propias de la aplicación donde se detallan las vistas rutas queries y models por ejemplo que se han solicitado en cada ejecución que hagamos volviendo al repositorio podemos ver que hay cambios nuevos el composer json fue modificado acá nos indica el lugar donde se agregó la dependencia fíjense que está en la sección de require dev y el composer log también fue modificado donde seguramente sabemos que se incluye la versión concreta que se instaló de la dependencia para finalizar lo que nos queda hacer es agregar los cambios en nuestro repositorio veamos que está el composer json el composer log asociado siempre versionarlo recuerden y la dependencia nos agregó un kit ignore para ignorar cambios dentro de la carpeta storage una carpeta que utiliza la dependencia para almacenar logs también lo agregamos al repositorio este cambio agrega la dependencia debug bar bien así es como se hace un nuevo cambio se introduce una dependencia en el proyecto y a partir de ahora el resto del equipo puede descargarse el proyecto y al hacer composer install tendrán un proyecto nuevo con la dependencia de debug bar instalada y disponible muchas gracias y saludos a todos